hola hola bienvenidos a the encryptu show esto es viajando la vida es mejor en esta nueva sección que abrimos ahora en el mes de septiembre queremos hablaros de viajes queremos hablaros de cultura queremos hablaros de ocio queremos hablaros de gastronomía y casi siempre lo haremos con temas relacionados con el deporte y la salud para nosotros es algo fundamental es el mantra de nuestra existencia y al final queremos compartirla con todos vosotros en esta sección vais a encontrar carreras populares vais a encontrar qué hay detrás de ese de esa competición de ese mundo profesional del deporte bueno pues vamos a ir al mundo amateur vamos a ver carreras populares vamos a ver competiciones de gente normal como podemos ser cualquiera de nosotros pero también vamos a hablar de senderismo vamos a hablar de subir a la montaña vamos a hablar de pasear simplemente pero vamos a hablar también de salud de gastronomía de sitios donde recomendamos ir a comer de sitios donde recomendamos ir a cenar de paradas obligatorias en la carretera que muchas veces pasamos por esos pueblos maravillosos y no paramos porque no nos pillan de camino pero intentando siempre mantener esa temática que nos une que es el deporte y la salud así que si os ha gustado esta presentación por favor daros a suscribir darle a like darle a compartir que de esa manera no os perderéis ninguno de nuestros vídeos bienvenidos a viajando la vida es mejor